Ya hace como una semana que estamos trabajando junto a Florencia, así que bueno, apoyando a esta iniciativa que tuvo ella, con todo su corazón de mamá, y bueno, con todas las compañeras de ella también que están participando con los payasitos, también la policía con los payasos. Llegamos recién con la torta porque nos ha costado una enormidad, tenemos gente de la caldera también que nos está visitando, y las trajimos acá un ratito, que comparta también. Esto llama la atención, cómo la gente colabora, cómo se compromete justamente este tipo de eventos y de fiestas. Sí, desde el primer momento que Florencia hizo la convocatoria por el Facebook, todos nos sumamos y bueno, apoyándola en este hermoso evento. Ya estamos hablando, pensando que quizá esto va a ser algo que se va a instalar para el otro año y que todos los años se va a tener que hacer. Todos los años, todos los años de ahora y más, vamos a acompañar y para que cada año se salga mejor, ¿no? De una forma así de incluir a los chicos, ¿no? Y para que, como año atrás, digamos, los chicos por ahí no tenían este tipo de fiesta, ¿no? Es inclusión total, inclusivo total. Este año el gobierno, bueno, ha puesto, hizo hincapié en la inclusión social. Y bueno, acá estamos, nosotros hemos tenido el primer encuentro de inclusivo en la provincia, así que bueno, seguimos con esto, ¿no? El otro día, no sé si viste los chicos que vinieron de Jujuy, uniendo las capitales de San Salvador con Salta, también las entregas de sillas, de ruedas, todo, ¿no? Todo el municipio está para la gente común, ¿no? Que lo necesita. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.